Sí, señor, llegó una bujana Había pensado marcharme, no más por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odian, tú también puedes largarte A la moneda en el aire, tú no le puedes ver el sello Porque la ley de la vida tendrá que bajar del cielo Aunque el avión o machismo tendrá que besar el suelo Porque aquí nomás te vas, ya nunca me vuelvo atrás Y aprendí a brillar algo de los amores Porque aquí nomás te vas, ya nunca me vuelvo atrás Y ya no tendrás sabor, tiendrás flor A la moneda en el aire, tú no le puedes ver el sello Porque la ley de la vida tendrá que bajar del cielo Aunque el avión o machismo tendrá que besar el suelo Porque aquí nomás te vas, ya nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar algo de los amores Porque aquí nomás te vas, ya nunca más te dirás Y ya no tendrás sabor, tiendrás flor